qué pasa guaninis hoy os traigo una recetita americana pollo crujiente estilo kentucky perfecta buenísima deliciosa vamos a por ello ingredientes los siguientes ingredientes para dos personas dos cuartos traseros de pollo 300 gramos de harina de trigo 150 gramos de doritos agua fría pan rallado sal una cucharada de mostaza dulce de las de perritos caliente y nueve especias especias para macerado chicos y chicas una cucharada de pimentón dulce media de pimienta negra media de comino en polvo una de azúcar media de curry una de ajo en polvo media de sal una de romero media de orégano media de tomillo en esta receta lo que he hecho yo he sustituido las tres últimas el romero el orégano y el tomillo por un unas especias provenzales vale que las venden en un supermercado conocido vale no voy a decir nombre y la sustituido por dos cucharaditas de estas hierbas vale os dejo los ingredientes uno a uno y 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 empezamos con el pollo chicos Cogemos el pollo y lo vamos a trocear Vamos a dividir el muslo con la parte trasera Lo despellejamos bien, bien, bien Que quede bien limpito porque esta receta no necesita para nada la piel del pollo Lo vamos limpiando tranquilamente Y que quede bien limpito todo Cuando lo tengamos limpio nos vemos ahora en el siguiente paso Vamos a hervir los trozos de pollo con 20 minutitos En el momento que empiece a hervir 20 minutitos los tendremos listos El truco de esta receta es que se quede por dentro hecho y bien jugosito Y ahora empezamos con el macerado Cogemos la harina Vertemos todas las especies que tenemos Que no se nos canse el brazo Y vamos a darle frío a esto Importante, una cucharadita de mostata importantísima Y echamos el agua poquito a poco Vamos a ver como nos queda esta masa Ya vamos a ver como nos queda esta masa Viendo como va cambiando este macerado Tiene que quedar entre líquido y un poquito pastoso Da un poquito de yuyu pero está delicioso El pollo lo tenemos sacado de la olla Y lo vamos a proceder a echarlo dentro del macerado Así queda chicos Fantástico, fantástico, fantástico Una vez que lo embadurnemos bien Lo tapamos con un poquito de papel film Bien tapadito Y lo dejaremos en la nevera Unas dos horas Vamos a dejar que pase el tiempo Una vez pasados esas dos horitas Lo sacaremos, lo volveremos a menear Y vamos para el rebozado Cogemos en los doritos Y lo machacamos bien, 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 bien Fuerte, fuerte, fuerte Se tiene que quedar bien, bien, bien picadito No muy grande ni muy gordo Bien picadito Cogemos ya para el rebozado, el pan rallado Le echamos un poquito de curry, de pimienta negra Y de pimentón dulce Y lo removemos bien Echamos los doritos, ¿veis el grosor? Ni muy grandes ni muy pequeños Lo justo para que se quede crujiente todo Removemos bien Y si vemos que quedan pocos Pues le echamos un poquito más Una vez que lo tengamos ya todo bien mezclado Doritos y pan rallado Echamos el pollo Y lo empezamos a rebozar Acordaos de apretarlo bien Para que no se suelte el rebozado Así lo tenemos Vamos a hacer y ahora Chicos Mirad que pintón Madre mía Un poquito de papel vegetal Para absorber todo el aceite Y listo Lo tenemos preparado Mirad que pintón tiene este pollo No lo podéis oler Pero hacerlo por favor Que es la mejor receta Que se puede hacer del pollo Kentucky Nos vemos en el próximo vídeo chicos Yeehaw B Chau Chau Quir Chau Chau Gracias por ver el video.